La prevención es un aspecto que dentro del juzgado de familia en Pérez Celedón es visto como fundamental en los casos de violencia doméstica. Es por esto que el proyecto de atención primaria marcha por buen camino y tiene satisfechos a los miembros judiciales. Bueno, tenemos el proyecto de atención primaria que habíamos conversado. Ya se están haciendo las primeras coordinaciones con PANIAMOR, que es el encargado de trabajar en prevención con niños y adolescentes. Ya para enero ya tenemos la primera reunión con esos personeros para empezar ya el proyecto, a gestarlo acá en la zona. Entonces, en lo que es prevención, que les decía que eso es un llamado, que el aumento de violencia debe ser un llamado para también hacer acciones, para poder enfrentar este problema. Vemos que estamos empezando bien en el año en ese sentido. Y es que para este año se vienen proyectos y que con el apoyo de varias instituciones, tanto de tema infantil como de mujeres, buscan aprovechar y lograr disminuir los casos de violencia dentro de la familia. Problema que durante el cierre del año anterior, del año 2016 y principio de este 2017, afectó en números bastante altos al Valle del General. Que hay proyectos, por lo menos para la zona de San Isidro y Pérez de León. Hay dinero invertido por parte del INAMO en trabajar con varones, en prevención, con el grupo WEN. Hay un proyecto para trabajar con mujeres, hay proyecto para trabajar con personas menores de edad, que es PANIAMOR, el que es el encargado de eso. Y próximamente, conforme vayan avanzando, le podemos estar informando de cómo van, en qué distrito se van a aplicar, para que las personas que están viendo los programas puedan enterarse e incorporarse también. Otros aspectos que colocan en el tapete como fundamentales son dos, la prevención y las capacitaciones. Y recibir también esas capacitaciones que se van a dar en esas zonas, que eso es lo importante. El proceso de divulgación, para el juzgado es muy importante la parte de prevención, porque eso va a ser la diferencia de aquí a unos años. Entonces hay que verlo como futuro, no hay que ver todo negativamente, sino que también hay que, le apuntamos a la prevención, a la educación de las personas. En el mes de diciembre se registraron más de 80 denuncias por violencia interpuestas tanto por mujeres como por hombres. Y en el mes de enero las cifras también se han comportado a la alza. Gracias. 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 Gracias.